Perdóname por mi color, si no se lo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti La imagen es sencilla cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero que no conmigo Te realicé a mi lado mis noches y días Y me aperré a la idea que tú eres el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Y entregar mi alma a tus manos Por combler mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Te pido perdón, 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 perdón Por haber enterado demasiado de un perdedor Inconsentimiento Chicos soñadores Me grabas señales, pero no las ve Creía que un día de pronto tú cambiarías No puedes ser estúpido No puedes ser estúpido me vi Te realicé a mi lado mis noches y días Y me aperré a la idea que tú eres el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Por entregar mi alma a tus manos Y entregar mi alma a tus brazos Por combler mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Yo te pido perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Por entregar mi alma a tus brazos Por combler mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y hoy te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor